A ver qué demonios anda pasando con la méndiga inflación. Víctor Gómez, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. El INCO está con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy bien. Un saludo a tu auditorio. Oye, mano, ¿qué demonios está pasando con la inflación? Porque ya veníamos para abajo y otra vez anda ya repuntando a qué se debe y por qué demonios. Pues mira, prácticamente llevamos todo el año a la alza. Hay que recordar que prácticamente desde febrero hemos visto alzas en el nivel de la inflación anual, mes con mes. Hemos recuperado prácticamente el nivel de inflación que traíamos al cierre del año pasado, un poquito por arriba. Y esto se debe a dos cosas. Cuando hablamos de la inflación, estamos hablando de la manera en que crecen los precios prácticamente de 300 productos, los más representativos del consumo de los mexicanos. Y esos 300 productos se dividen en dos, digamos, en dos canastas. Una que le llamamos la subyacente, donde están diferentes servicios que consumimos y también algunas mercancías. Es la parte más importante, son tres cuartas partes. Y ahí los servicios propiamente han mostrado algo que llamamos mucha persistencia. Es decir, los precios no ceden, siguen creciendo y creciendo. Y por el lado de la parte no subyacente, donde están los agropecuarios y los energéticos, que tienen mucho más volátil porque depende de condiciones globales de oferta y demanda, hemos visto un crecimiento muy importante en la inflación. Este mes, bueno, esta quincena, esta primera quincena de junio, llegó arriba del 10%, y por ejemplo, las frutas y verduras, inclusive, ha llegado del 23% con respecto a la año anterior. A grandes rasgos, eso es lo que ha venido pasando. Oye, Víctor, y pues hablar de la causa está medio canijo, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Imaginemos, pues el tema de la sequía ha de haber afectado mucho el tema justo de los alimentos, que decías que subieron 25%, de 25% anual. E incluso, me atrevería a decir, y igual me gustaría tu opinión aquí, Víctor, pues estos temas que hemos escuchado del crimen organizado extorsionando o cobrándoles piso a muchos productores de, pues como por ejemplo aguacate, ¿no? Diferentes cultivos que hay en México. Sí, efectivamente, resumen muy bien lo que los economistas me gusta decirle, los factores de oferta, es decir, del lado de la producción que está pasando. Sí, en la parte de los agropecuarios ya vemos de manera muy clara y notoria los efectos del cambio climático, tanto por el lado de las sequías en algunos cultivos, como también con el inicio de la temporada de las tormentas tropicales, algunas inundaciones en ciertas regiones del país. Hay que recordar que determinados cultivos son especialidades de diferentes estados, y entonces si de repente hay una sequía en Puebla, pues sube el precio de ciertos productos, y de repente hay una inundación en Veracruz, pues lo mismo con otro. Y a eso hay que añadir lo que bien señalas, pues la parte de todos los temas de extorsión que existen en algunos productos. Hay evidencia bastante clara en productos, por ejemplo, como el huevo, el pollo, en determinadas regiones del país, donde sí este cobro de derechos de piso pues afecta mucho el precio de los bienes que venden determinados productores. Pareciera que ya así con el aumento estamos nosotros hasta pagando estos cobros ilegales, digamos el impuesto ilegal de la delincuencia en todos estos productos. Es inevitable que los precios reflejen las condiciones de la economía, los precios, a mí me gusta, yo de clases de macroeconomía siempre digo a mis alumnos, los precios son como las señales, y son las señales que nos están mandando la economía de cosas que están pasando, y las señales que estamos recibiendo, como bien dice, pues es que el cambio climático ya está aquí entre nosotros, las señales van a seguir siendo fuertes, y por el otro lado, pues el tema de la seguridad, ¿no? Es claro el efecto que esto tiene sobre el consumidor. Ahí, Víctor, y cuéntame, o sea, ya hablando sobre este incremento a través de la inflación, pues ahora Banquico está metido en una bronca, ¿no? Porque pues ya estamos como en este ánimo de, ah, pues vamos a empezar a bajar la tasa de interés y la madre, e incluso, según yo, en las bitácoras, no me acuerdo cómo le dicen, de la última discusión de política, al Minutas, gracias, de las Minutas de Política Monetaria, hubo un miembro, no me acuerdo quién era, que justo estaba incluso argumentando en bajar todavía más la tasa de interés. Yo me imagino que con este dato, la próxima reunión que tengan va a ser incluso la discusión de si vuelven a subirla, ¿no? Fíjate que efectivamente el mandato del Banco de México, la razón por la que existe el Banco de México es para el control de la inflación, el instrumento para hacerlo es la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que te pagan los bonos de corto plazo, como los CETES. Y al final de cuentas, el Banco de México tiene muchas tareas, tiene una tarea también de estabilidad financiera, tiene una tarea que tiene que ver con darle de alguna manera solidez a la economía desde el punto de vista financiero. Y todos estos factores se combinan, es cierto que la inflación no les va a dar mucho margen en la próxima decisión, pero también hay factores de arriesgo en el panorama, el tema de la elección de Estados Unidos, pues todos sabemos lo que representa a Donald Trump como candidato para México y lo que eso representa desde el punto de vista del atractivo de los activos financieros mexicanos en el exterior. Digamos que el Banco de México la tiene compleja, pero si solo nos fijamos en la inflación, que es la prioridad y debe ser la prioridad del Banco de México, sí creo que la ventana de oportunidad para hacer un pequeño recorte a la tasa de referencia es reducida. Quizás el hecho de que la presión que vemos ahorita viene por la parte de estos productos donde la política monetaria no tiene demasiado efecto, pues a lo mejor habrá la posibilidad de que algunos miembros piensen que se puede bajar 25 puntos base, que es como 4.1%. Víctor, si tú estuvieras todo así metido en este tipo de discusiones, a lo mejor en la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿cuáles serían tus argumentos? ¿Subirías, bajarías, la mantendrías? Para más o menos entenderle, digo, de alguien que se dedique a este asunto, ¿qué puntos de dato hay que tener más conscientes a la hora de ver qué démonos va a pasar con este asunto? Cierto que un marco de referencia muy útil es efectivamente la inflación, sobre todo la parte subyacente, que es lo más importante de la inflación. La actividad económica, que aunque sabemos que el efecto que tiene la política monetaria en México sobre la actividad es reducido, eso no quiere decir que sea cero. Y la parte de estabilidad, es decir, el riesgo, digamos, de los mercados financieros y cómo se percibe el riesgo del país hacia afuera. Son los tres elementos que hay que tomar en cuenta, son los tres elementos que toman los miembros de la Junta bajo diferentes indicadores. Y yo creo que el tema de la inflación va a seguir, es un tema de mucha persistencia. El tema del riesgo se va a acentuar en torno a la elección de Estados Unidos en noviembre. Y lo que nos queda como factor, digamos, un poquito más apremiante es el tema de la actividad económica. La actividad económica se viene desacelerando hace tres meses. Vamos a tener la próxima semana el dato del PIB al segundo trimestre del año. Y sabemos que los cambios de gobierno, de administración federal, vienen acompañados de fuertes procesos de desaceleración. Entonces, quizás el acto de México, y si como la respondo un poco a tu pregunta, yo estaría pensando un poco más en qué se puede hacer desde la política monetaria para un poco ayudar a la economía en ese proceso de desaceleración que se viene. Maldita, sí, la cosa se está poniendo bastante canija y parece que el objetivo de donde, como tenían la proyección de inflación, me imagino ya se fue a dormir el sueño de los justos. Perfecto. Víctor Gómez. Sí. ¿Qué pasó? Un placer, Carlos, un placer. Un placer todo mío. Víctor Gómez, director de analítica de datos del INCO. Gracias. Buenas noches. Un saludo a todos. Gracias. Buenas noches a Víctor Gómez.